¡Puedo ver la Torre Eiffel! ¡Es verdad! ¡Realmente está ahí! ¡Aña, ven a ver esto! ¡Aña! 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 ¿Quién me va a guiar a mí en mi camino por lograr al pasado regresar? Sé que llegaré, sé que hay quien me espera, lo soñé no fue un error Y me acogerán brazos protectores al lugar de donde soy Estoy tan cerca de alcanzar mi pasado recobrar ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Qué familia un día me brindó su amor? ¿Quién soy? ¿Quién fui? Yo jamás seré feliz sin descubrirlo Paso a paso iré tras mis esperanzas Nadie sabe a dónde voy Nadie sabe a dónde voy Regresar Regresar A mi hogar 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 Gracias.